Noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, cien por cien, proceso finalizado, proceso finalizado, iniciando el sistema, llega a tus oídos, una nueva forma de sentir la música, una nueva forma de sentir la música, estás a punto de experimentar nuevas sensaciones, nuevas sensaciones, nuevas vibraciones, vibraciones, el mejor sonido underground, llega a tus oídos, a tus oídos, comienza Booba Bass Podcast Series, Podcast Series, presentado y dirigido por Juan Entrenas. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Booba Bass. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. visita www.juanentrena.com y todas sus redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias. juanentrena.com sesión. Gracias. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Juan Herrera. Gracias. 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 Gracias.